Hombre Blanco A mi abuelo Bandú Nunca pudo volver El mar se lo tragó Volvió luego a nacer Bajo un oscuro sol Al saludarlo en un nuevo suelo Con la garimba hierro caliente Un nuevo amo estando a mi abuelo Para obligarlo a ser obediente Bajo la piel me cubre la estampa Los sueros de mi tambor mandinga Y aunque mi voz el odio no canta Nadie jamás me pondrá carimba Oye Y esto tambien tiene cocorica Y tambien tiene azúcar Si yo soy mandinga O si soy canaca Que volga carimba Que va a volver a mandar A Manuel Quisama Y a José Zambú Y a todos los negros nos llama El tambor mandú Y sabe Dolores Y a Ana Manicongo Oye en rapica los tambores Sonando en el condo Si yo soy mandinga O si soy casaca Que vola carimba Te va a volver a mandar Andresito Chombo Con Francisca Chamba Por bailar se va atrás De un combo Hasta la primbamba Dice Rosa en bola A Pedrito Brand Que ella no se va a quedar Sola que juntos se van Si yo soy mandinga O si soy casaca Que vola carimba Te va a volver a mandar Si yo soy mandinga O si soy casaca Que vola carimba Te va a volver a mandar Si yo soy mandinga O si soy casaca Que vola carimba Te va a volver a mandar Si del negro Menma Que esta es su verdad Que el si que no esconde La venga Por su libertad María Maldiña Y José Llaguate Quien es la negrita Más linda Con los chotorates Si yo soy mandinga O si soy casaca Que vola carimba Te va a volver a mandar A Luis Agua Hay más De Ana Bolumbí Da los mismos negritos A pequi Un carabalí Ay Domingo Hasta un pano Mira hacia atrás Porque la carimba Caramba no la aguanta más Si yo soy mandinga O si soy casaca Llevo la carimba De va a volver a mandar La carimba que yo llevo bajo la piel Sabas que encadenó En mi alma un clave Ya no tiene señor El abuelo Bantú Y en mi frente hay un sol Que lo llena de luz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.